Buenos días de lunes 3 de diciembre a las 8 de la mañana Esta niña ha dormido regu, mamá también ha dormido regu Ayer tuvimos una tarde muy regu Pero no tiene fiebre, así que nada Ya ha desayunado este bebé, dos tetitas Y nos vamos a la guardia Y mirad que chulo este gorrito, que guapetita Pues nada, nos vamos a la guardia, cariño Dame un besito, un besito, mi amor Bueno chicas, pues Julia se ha quedado ya en la guardería Ha avisado a su profe de que estaba un poco chinchosilla O sea, tiene malestar Y nada, yo voy corriendo para la casa a desayunar Terminar de arreglarme, porque mirad que cara Y me voy para el máster Voy a intentar mientras desayuno editar el vídeo de ayer Y a ver si me lo puedo dejar subido antes de irme al máster Porque es que si no, cuando llegue No sé si me va a dar tiempo Porque llego con la hora justa para comer Y irme a por Julia Es que los lunes y los martes son muy intensos Y si sigue así chinchosilla Pues las quiero llevar esta tarde Esta tarde a A urgencias para que la vean Porque me ha dado la sensación Que cuando la he levantado Tenía como un poco de pitidos En el pecho de los moquitos Así que si cuando la recoja sigue así Me la llevo a urgencias Y nada Voy corriendo a desayunar Y a terminar de hacer cosas Bueno chicas Pruebas superadas He podido editar y subir el vídeo Y son las 9 Perfecto Porque entran las 10 en el máster Me da tiempo a terminar de recoger la cocina Y arreglarme Y irme Así que empezamos bien el día Aunque ayer no lo acabáramos tan bien Y es que Tengo que confesaros Que ayer a lo mejor cuando salí al paseo Podía haber cogido la cámara Y explicaros un poco la situación De que tal Pero es que Realmente no tenía ánimos Estaba Yo también estaba Estaba mal Porque Llevo ya Muchas noches sin dormir bien Llevo unos días julio Que no come bien El peso que ella tiene normalmente Es un poquito justo No es el Me gustaría que a lo mejor Estuviera en la línea verde De la línea de crecimiento Y ella está siempre Ahora mismo Más o menos está En la naranja Pero Estos meses atrás Estuvo a punto De rozar La roja Entonces pues Me preocupa un poco El tema de que Ahora por estar un poco malita No coma tanto Y vuelva a perder peso Y la verdad es que No coge ya peso Alegremente Así que Todo eso Es un cúmulo Sola Sola en el mundo Porque Paco tenía que Trabajar por la tarde La niña Así como Enfermita Mi familia Estaba Lejos Porque bueno Pues Si hubiese estado Mi madre O mi hermana O mi padre Por aquí Pues a lo mejor La cosa habría sido Diferente Así que un poco La tarde es que fue Un poco Chof Yo Espero que me comprendáis Y seguro que habrá mamás Por ahí Que entiendan Perfectamente La situación Y bueno Ayer no lo grabé Pero hoy Ya me he levantado Mejor Y me siento Con ánimos De De contarlo Y a pesar De que Julia esta noche Ha dormido Fatal Porque es que Se despertaba A cada instante Cada vez que se le caía El chupete Lloraba Entonces Le ponía el chupete Y seguía durmiendo Pero claro Eso que pasa Que cada vez que se le caía El chupete Se ha despierto Todo el mundo En la casa Y madre mía De mi vida Pero a pesar de eso Creo que He descontado bien Porque No ha sido No ha estado mamando Toda la noche Solo ha mamado dos veces Si mal no recuerdo Porque es que Ya ni miro el reloj Y Y eso Y solo ha mamado dos veces Y todas las veces Que se ha despertado Era solo ponerle la chupa Y seguía durmiendo Así que yo también Me dormía Pronto Y tengo la sensación De haber descansado Bien A pesar De los pesares Bueno Pues eso es un poco La situación Que Que tengo ahora En casa Como comenzamos La navidad Y es que eso es así Cuando hay niños Unos días son Fantásticos Y al siguiente No lo son tanto Pero es que bueno Con los niños Nunca se sabe Así que nada Pues eso Os dejo Que voy a terminar De hacer estas cositas Y me voy al máster Por cierto Para las que visteis El vídeo De mis manías Y si no lo habéis visto O lo dejo Por alguna parte De la pantalla En una tarjetita Otra manía Que tengo Y que me acabo De dar cuenta Es que cuando estoy Fregando a mano Tengo la manía De enjuagar El cacharro Cierro el grifo Lo coloco en la bandeja Vuelvo a abrir el grifo Enjuago Cierro Coloco la bandeja O sea El tiempo De Haber enjuagado ya El cacharro Y ponerlo en la bandeja Ese tiempo Que está el grifo cayendo Y que no estoy Haciendo nada con él Me pone muy nerviosa Es como Dios mío Estoy gastando Agua Y necesariamente Entonces Siempre estoy Abriendo y cerrando El grifo Mientras estoy Fregando Es así Chicas Bueno chicas Acabo de llegar Ahora mismo A casa del máster Son las 3 menos cuarto Y tengo a los perrunis Fuera Esperando a que les abra Porque no me los dejo En casa cuando nos vamos Y veo que han comido piña Mira Me han arrancado La piña que tenía Que me había comprado Una planta de Ikea De piña Y Le quitaron la piña Y se están comiendo La piña Que malos Que malos Le han quitado La piñita A la planta De piña Bueno Me voy a poner A hacer algo De comer Rápido Que no sé Que voy a comer Voy a hacer un pis Que me estoy haciendo Mucho pis Y Y me voy a por la pelva Que a las 3 y media Tengo que recogerla Y son las 2 menos cuarto Y no tengo nada De comer Hola Bienvenida A mi despensa Siempre abierta Bueno pues Tenía ahí unos restos De guisantes Y de Habas baby Le he echado Un poquito de jamón Y esto es lo que voy a comer Chicas Bueno ahora que se está haciendo la comida Ya estoy un poco más calmada Estaba pensando ahora En que estoy súper contenta Con el Con el máster Que he empezado de fotografía Ya os comenté Eche verano Cuando empecé Cuando decidí hacer El máster Que Os voy a poner aquí Ahí Y así hablo más cómoda Con mis uñas Vale Pues eso Que Me sentía mal Como madre De llevar a Cilia A la guardia Tan pronto Y demás Ahora que ha pasado un poco El tiempo Que he empezado el máster Tengo que deciros que Por un lado Estoy muy contenta De haber empezado el máster Porque crecer Personalmente Profesionalmente Creo que siempre es Muy enriquecedor A nivel Mental Para una persona Y luego Como madre También estoy contenta De haber tomado Esa decisión De haber llevado A Cilia a la guardería Porque Analizando Nuestras circunstancias Como familia Yo realmente estoy Estaría 24 horas Con Cilia Día tras día Día tras día Yo no tengo Ningún familiar Cercano Que pueda decir Bueno pues me llevo A Cilia a dar un paseito Y tú te quedas Vas a hacer la compra O no Yo no tengo esa ayuda Entonces Creo que habría sido Muy intenso Muy intenso Y ese descanso Para mí De tener la mañana Libre De poder hacer cosas A mí personalmente Como madre Y como mujer Me viene muy bien Y creo que a ella Como bebé También le viene muy bien Porque se está relacionando Con otros niños Nosotros Aquí no tenemos Familia de niños Con los que ella pueda jugar Ni relacionarse Entonces yo creo que eso A ella le viene muy bien También Y por otro lado Porque la saben estimular Que a mí eso es algo Que me Que me preocupa En el sentido De que quiero Que tenga Una estimulación Correcta Y la verdad Es que es algo Que creo que ha sido Una muy buena decisión Pues eso Analizando siempre Nuestras circunstancias Personales Como familia Todas las familias No son iguales Y la nuestra Pues en este caso Tiene esta característica De que bueno Paco está siempre trabajando Y yo estoy sola Y eso implica Que yo tenga que estar Pendiente De Julia Pues todo el rato No tengo un descanso mental Nunca Y eso Y haberla apuntado A la guardería Creo que ha sido Muy buena Decisión Y Y aparte Como madre primeriza También me siento Aliviada Porque cuando me surge Alguna duda O alguna pregunta Se lo pregunto A las A las Chicas A las Profes De De Julia Que son mamás También Y aparece Están cuidando Todo el día A bebés Y saben Cuando se le Incorpora Pues Ciertos alimentos Y demás Que son preguntas Que puedes hacer Al pediatra Pero No sé Pedir una cita Para preguntarle Yo que sé Una cosa tan simple Al pediatra Me parece un poco Absurdo Que si no te queda Más remedio Pues Oye Lo haces Y punto Pero no sé Yendo todos los días A la guardería Me parece que es Una Una oportunidad De preguntar A personas Y a mamás Que saben Y no sé Para mí Está siendo Todo ventaja No me siento mal Eso Ese sentimiento Que tuve Al principio Solo Eso Fue al principio Y ahora Me siento muy bien Creo que Julia Está súper contenta Y En su defecto Pues Yo también lo estoy Bueno Pues vengo de recoger A Julia de la guarda Y mirad Que contento Hola nena Hola nena ¿Cómo están? ¿Ves? Una de las cosas De la calle ¿Verdad? ¡Mua! Ha comido muy bien ¿Verdad? Todo perfecto ¡Bien! Bueno Pues el rabillo Tomiza este Ha dormido Muy poca siesta ¿Verdad bebé? Son ahora Las 5 y 20 Me la subí Cuando llegamos A eso De las 4 menos cuarto No Sería las 4 menos 10 O las 4 menos 5 Me la subí A la habitación Le di el pecho Se lo tomó Pero estaba muerta de sueño Pero no se quería dormir Estaba allí Tiquití Con su mano Y todas esas cosas ¿Verdad? Y nada Me la bajé Porque es que Tenía sueño Se le cerraban los ojos La puse en el carrito Le doy Unas par de vueltas Por la casa En el carrito Le pongo así Como una gasita Por encima Para que no Esté viendo Y cae frita Pero duerme Muy poquillo ¿Verdad? ¡Mua! Como tres cuartillos de hora Muy poquillo O quizás menos ¿No? Es que es un bebé chico Y nada Estamos aquí ahora jugando Tiene aquí el juguetito Que lo estás viendo ¿Verdad? ¡Bien! Esto es un sonajero De un gatito Que por un lado Está despierto Y por otro Está dormido Vienen dos Y son de Ikea Y tiene un sonidito Muy agradable El tacto es muy agradable También A ella le gusta mucho ¿Verdad? En Ikea Le he comprado Estos dos sonajeros Y los típicos Cubitos estos Circulares Que se encajan Uno dentro del otro Que sirven para hacer Una montaña Que vale tres euros Pues también se lo compré Y le O sea Se lo compré Y le ha encantado Lo que pasa es que Lo tenemos arriba En el baño Porque para Para bañarla Le gusta mucho Como tienen Unos agujeritos Haciendo forma Le encanta ver el agua Decaer Y está arriba En el baño ¿Verdad? Y eso Son las cinco y veinte Como he dicho Y estamos esperando Al papi ¿Verdad? Porque vamos a ir Al médico A ver Que le pasa A esta niña Ahí en la garganta ¿Verdad? Y que anoche vomitó Le dio fatiga Con los mocos A ver si nos manda algo ¿No? Para mandar nada Pero bueno Y es que creo también Porque la llevé La semana pasada Al pediatra Y por lo visto Y por lo visto Entre el pepito Y el culito Tiene como un bultito Y es que Parece ser Que hace la caquita Un poco dura De normal Y de apretar Tiene ahí como Una ¿Cómo se llama? Es que nunca me sale la palabra Una ¿Cómo se llama? Hemorroide Una hemorroide De pepe Entonces La llevé La semana pasada Al pediatra Me mandó una cremita Pero no la he hecho Nada Entonces Pues ya aprovecho Para que la vean Los mocos Y todo eso Y le enseño Al de urgencia Lo que es Y a ver Que dice Y nada Esto es Esto es un bebé Muy bien Muy bien Te ríes muchísimo Con un bebé Lo quieres comer Y otro día Piensas Me lo tenía que haber comido Ayer ¿Verdad? Pero es que Esto es un bebé Precioso Y mirad Que guapa va hoy Ella con su petito De Winnie the Pooh Winnie the Pooh Winnie the Pooh Me encantan los petitos Pero parece ser Que ahora Ni menos Como que se le suben Para arriba Y lleva siempre Un poquito De cachita Es que es para comérsela Es que es para comérsela Por donde la mire Es para comérsela ¿A que sí? 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 Está nada más Que a ver Si puede pillar El teléfono Mira, mira ¿Verdad? Eso es lo que tú quieres No El teléfono de mamá No A mi burro A mi burro Le trae la cabeza El médico le manda Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro es de gruesa A mi burro A Jurria le encanta esta canción Un le ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está ¡Olé! ¡Bien! Le flipa Y el médico le manda Una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Bueno, chicas Qué tarde Estoy aquí en el coche Con la luz del móvil puesta Para que me veáis Julia se ha quedado dormida Hemos venido a urgencias Del hospital Para que la viera Porque estaba así Pues con el ojito Muy cargado Con muchas tosesitas Así como de mocos Y digo Mira, la llevo Y ya que le mire Lo del culito Que os comenté esta tarde Y... Se le ha caído la chupi Y nada Pues en urgencias La han visto Y le han puesto un aerosol Porque tiene Ay, es que se me olvida Broncolitis Creo que me ha dicho Que es el paso anterior A la bronquitis Entonces... Pues eso Le han puesto un aerosol Y... Le ha hecho efecto Así que... Me han mandado Que le siga dando Ese tratamiento En casa Con una mascarilla Y tal Así que... Comenzamos la navidad Aunque ella no está mal Porque ya os digo Que no tiene fiebre Está contenta realmente Pero... Me da una cosita Verla ahí O saber que estaba Un poquito malita No me gusta nada Pero bueno Estos... Los niños son así Y ya está Cuando no tienen mocos Tienen una cosa Y cuando no otra Y así Y ya está Son las nueve y cuarto O sea, las nueve y veinte Van a dar Y ella no ha comido todavía No la he bañado Porque... Hemos estado Toda la tarde Desde que llegó Paco A las seis A casa Nos vinimos a urgencia Y hemos salido Ahora mismo Hemos pasado por Mercadona Para comprar algunas cosas Porque encima Hoy tocaba hacer la compra Y ya no teníamos Nada en la nevera Así que ya os digo Los lunes siempre son Horror Y hoy parece que todavía más Eh... A ver si hoy Julia duerme Eh... Mejor Porque cuando le han puesto La mascarilla Ha llorado un montón Como una berraquita Ha empezado A sudar Desde lo que estaba llorando Así que ahora Cuando llegue Le voy a dar la cena Y... No la voy a bañar Esta noche La voy a cambiar Y la voy a acostar Porque está ya cansadita Y nosotros también Yo estoy súper cansada De esto de no dormir Ya bien Durante varias noches Y ya editaré El vlog mañana Porque lo pensaba editar Esta noche Pero creo que no Así que lo que voy a hacer Chicas Es cerrar el vlog Aquí Porque vamos a llegar Y no me va a dar tiempo A grabar nada más Ni tampoco Tengo ganas De grabar nada más Nada Quería avisaros De cómo ha sido La tarde hoy Y nada Que os mando Un besazo gigantesco Y que nos vemos Mañana Con un poquito más Y por favor Que sea un poquito mejor ¡Gracias!